¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Eliezer de León a sus órdenes. Este video se llama Preguntas de YouTube número 1, que es donde todas las preguntas que ustedes me han estado dejando en los comentarios de los antiguos videos, yo las recolecto aquí y aquí las respondo. Bien, así que, en primer lugar, gracias por su suscripción, gracias por estar siempre ahí. Estoy bien contento por dos cosas. Primero, sus comentarios positivos en cada video. Me dan a entender que estoy haciendo un buen trabajo, que le estoy explicando bien y eso me pone contento. Y segundo, tenemos pizarra nueva, así que ya ustedes saben, tenemos pizarra nueva. ¡Hola! Porfas, necesito saber cómo se realizan diagramas de flujo con variables y constantes. Para saber utilizar un diagrama de flujo, primero tienen que tener pendiente la diferencia entre algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo. El algoritmo es un conjunto de pasos o procedimientos para resolver un problema. El diagrama de flujo es, mediante los símbolos ya conocidos, realizar esos pasos. Y el pseudocódigo es llevar ese diagrama de flujo a un lenguaje natural como el español. En cada planteamiento de diagrama de flujo hay constantes y variables, dependiendo de ti que deseas utilizar. Por ejemplo, el año 2015 puede ser una constante, o sea, un dato almacenado en un espacio de memoria que no varía. Gracias por el video. Una duda, si me dice que en cada subred debe haber 63 hosts, 95 hosts y 10 hosts, ¿cómo hago? ¿Te refieres a VLSM o máscara de red de longitud variable? En el video de subredes que yo subí, esa pregunta no se puede responder porque no es VLSM. Ahora, tengo planeado subir un video pronto de VLSM donde te puedo responder esa pregunta y donde podrás entender cómo realizar eso que estás solicitando. Así que, mantén la sintonía que el video de subneteo con VLSM viene pronto. Una pregunta, ¿cómo se hace un informe de laboratorio? Esa pregunta no la entendí muy bien porque para hacer un diagrama de flujo, primero tú tienes que solucionar el problema previamente. O sea, ¿cómo hacer un informe de laboratorio? Se supone que ya debes saber hacer un informe de laboratorio para llevarlo al diagrama de flujo. ¿Entiendes? Así que, no entendí bien esa pregunta. Te recomiendo investigar la manera de cómo hacer un informe de laboratorio y luego cómo llevar eso al diagrama de flujo. Bien. ¿Qué pasa si llegas al tope? O sea, a 192.168.1.224. Si sumas 32, ¿se pasa, no? Aumentar sumándole 32 espacios a una dirección IP para llegar a la próxima red es como sumar tiempo. Si tienes 1 minuto 50 segundos y le sumas 20 segundos, no tendrás 1 minuto 70 segundos. Tendrás 2 minutos 10 segundos. O sea, en el cálculo de IP, si tienes una dirección IP, 192.168.1.224. Si le sumas 32, luego que el 224 alcance a 255, entonces tienes que aumentar el lado izquierdo. Bien. Donde sí llegas al límite del límite es cuando llegas a 192.168.255.255. Espero que me hayas entendido. Siguiente pregunta. ¿Quisiera saber si me podrías ayudar con el pseudocódigo del juego del ahorcado? Esa pregunta no la puedo responder aquí porque este video responde las preguntas un poquito rápido. Pero si voy a grabar un video especialmente para esta pregunta, vamos a hacer el juego del ahorcado en análisis, diagrama de flujo, pseudocódigo y vamos a programarlo en Visual Basic. Así que mantén la sintonía que esa pregunta va en un programa, en un video, pronto. ¿Por qué para las redes le restas 2? Si no hay broadcast ni dirección de red, el menos 2 no debería restársela de la parte de host. Hay que tener claros dos conceptos. Primero, subredes creadas y subredes utilizables. Esa fórmula de 2 a la N-2, el menos 2 lo que nos facilita la posibilidad de que no haya conflicto entre las subredes. No sé si has visto el gráfico de Wi-Fi, de los canales de Wi-Fi que ciertos canales se solapan entre ellos. Así mismo, la cantidad de subredes puede crear conflicto una con otra, pero, irónicamente, ese menos 2 te elimina esa posibilidad. Tenía entendido que la fórmula para calcular las subredes es 2 a la N, donde N es el número de bits prestados, es decir, 2 a las 3 igual a 8. Y la fórmula para calcular los hosts era 2 a la N-2, es decir, 2 a la 5 menos 2, 30. Bien, como acabo de responder también la pregunta anterior, la fórmula correcta para conseguir subredes es 2 elevada a la N-2. Si quitas el menos 2, puedes obtener ciertas subredes no utilizables. Bien, mucho cuidado con eso. Si el usuario digita el año, eso ya está almacenado en una variable que se llama año. Entonces, no entiendo para qué crea otra variable A para asignarle lo que tiene la variable año. Cuando estás programando en un lenguaje de programación, tienes por ejemplo un textbox. Si introduces un dato en ese textbox, ese dato está en la memoria volátil, no está almacenado en ninguna variable. Recuerda que el símbolo de lectura es para obtener un dato y el símbolo de proceso es para almacenarlo. Es recomendable simbolizar en el diagrama de flujo la diferencia entre recibí un dato y lo almacené. Porque si vas a hacer operaciones aritméticas o matemáticas con esa variable, los datos deben estar almacenados preferiblemente. En un pseudocódigo, ¿se puede resolver de más de una manera? ¿Y cómo puedo comprobar si mi pseudocódigo está bien? En la vida, existen miles de maneras de cómo solucionar un problema y así mismo es en el diagrama de flujo. Existen miles formas de resolver un problema mediante pseudocódigo, diagrama de flujo o programación. Si tengo dos personas y a ellos yo les digo, por ejemplo, resuélveme tal cosa, cada quien va a utilizar una lógica diferente. Cada quien va a crear su diagrama de flujo dependiendo a su razonamiento. Ahora, si ambos cumplen con el objetivo pautado, quiere decir que ambos están correctos. Lo que quiere decir es que no hay una regla específica que te diga tu diagrama de flujo está malo, tu pseudocódigo está malo. Si no cumple con el objetivo, sí está erróneo, pero si el diagrama de flujo cumple con el objetivo pautado, o sea, con lo que se le pidió, entonces sí está correcto. ¿Puedo usar esto para las otras clases A y B? Sí, el video de subneteo que yo subí funciona para todas las clases de A y B. ¿Cómo puedo hacer este ejercicio en diagrama de flujo? 1. Ingrese el nombre y el año de nacimiento y visualice su nombre y edad. En el video que yo subí de realizar un diagrama de flujo que determina tu edad, ahí está parte de tu respuesta. Simplemente modifica ese diagrama de flujo añadiendole la variable que recibirá el nombre. Y al final, vas a imprimir el nombre con los cálculos para obtener su año, o sea, su edad. 2. Podrías hacer un video para mí hoy sobre los conceptos de variables y constantes, tipos de operadores, clasificación, expresión, formatos y utilización de diagramas de flujo y de los pseudocódigos? 3. Sí puedo ayudarte con eso, pero no hoy. De hecho, tengo muchos videos pendientes de personas que me han solicitado, pero no te preocupes que yo te ayudaré con eso pronto. Eso amerita un video exclusivo, porque es mucha información la que se va a enseñar. 3. ¿Cómo hago para hallar incógnitas, digamos X, Y y Z, pero solo en una matriz y sin igualdades con otra, por favor? Sí, es posible. Dentro de la matriz puedes formar sistemas de ecuaciones que luego puedes resolver por el método que te gusta. No puedo explicarlo justo ahora porque es un poquito extenso, por eso te prometo que subiré un video relacionado con eso pronto. 4. Nombre de la música de fondo? La música de fondo que utilizo para mi canal la produje yo en el año 2005, por ahí, cuando yo solía producir música con FL Studio, Fruity Loops. Creo que toda persona de mi edad ha tratado de producir música alguna vez. Yo solía hacer música y esa me quedó de toda mi colección, me agradó para el canal. Y ahí la tengo. Es una música exclusiva de este canal, exclusiva de mi autoría. Por eso no la puedo regalar porque la utilizo exclusivamente con este canal. ¿No es necesario declarar las variables? Sí, es necesario declarar la variable y si es posible, inicializarla. No es del todo obligatorio porque puedes iniciar un diagrama de flujo y utilizando variables que no has declarado, pero sí es altamente recomendable y más si estás en la universidad. A los profesores nos encanta que declaren las variables primero. Lo que yo sé es que nunca puede haber variables repetidas, porque en el video hay dos R que van a almacenar dos respuestas. En el momento de la verificación, el último número no habrá problema. Puedes utilizar variables repetidas, solo depende en qué fragmento de código o en qué camino del diagrama de flujo se esté utilizando, siempre y cuando las variables no se vayan a evaluar al mismo tiempo. Por ejemplo, en mi video de termina el mayor de tres números, uso la variable R varias veces. Lo que pasa es que dependiendo el camino que recorren los datos, se imprime o se evalúa R. Recuerden que R simplemente es una variable cuyo valor se puede sustituir, se puede actualizar y se puede imprimir el dato actual. Bien. VLV cara or. ¿Qué? No entendí. Siguiente pregunta. En caso de que dos de los números sean iguales o incluso que los tres sean iguales, ¿cómo quedaría el cedocódigo? Ese ejercicio, ese video que subí de determinar el mayor de tres números, tenía la instrucción precisa de que el usuario le introduciría tres números diferentes. O sea, haciendo lo que decía estrictamente el enunciado, se iban a enviar tres números diferentes. En caso de que le introdujeran dos números iguales, el sistema iba a dar algún error o te iba a dar un resultado no esperado. Mi recomendación es que le crees una condición donde evalúe primero dos números si son iguales y luego evalúe el tercero. Y luego ahí vaya el diagrama de flujo que ya usted conoce en el video que subí. Una profesora me pide un ejemplo cotidiano y uno matemático y debe ser el mismo de un diagrama de flujo, un algoritmo y un pseudocódigo. Y realmente no entiendo, ¿me ayudas? Muchas veces los profesores piden ejemplos de diagrama de flujo cotidiano y otro matemático. Un ejemplo cotidiano no es más que, ¿qué haces tú día a día? Me levanto, me ducho, me visto, salgo para el trabajo, etc. Y un ejemplo matemático, pues, realizar un diagrama de flujo que imprima la tabla del 10, por ejemplo. Esta es la diferencia entre un ejemplo cotidiano y un ejemplo matemático. ¿Me podrías ayudar para saber cómo hacer ejercicios en el lenguaje C++? Actualmente en mi canal estoy programando en Visual Basic, pero no quito la idea de que en el futuro programaremos en C++. Se me hace complicado los diagramas de flujo. ¿Cuál es la técnica? ¿Tienes Twitter? Para que se te haga fácil entender los diagramas de flujo, debes comprender que el problema ya debes solucionarlo previamente. Para eso está el análisis. Y luego, ¿cómo, mediante los símbolos que ya conoces y las reglas del diagrama de flujo, cómo solucionar ese problema y llevarlo al diagrama de flujo? O sea, luego de solucionarlo, llevarlo al diagrama de flujo. En el diagrama de flujo se supone que el problema ya está solucionado, pero en el diagrama de flujo tú trazas los pasos que darán esa solución. Espero que me hayas entendido. Ah, y sí, tengo Twitter. Tengo Twitter. Lo voy a dejar en la descripción de este video. No tengo la respuesta a esa pregunta ahora mismo, pero la voy a investigar y te la dejaré saber. ¿Para qué sirven los brincos en un diagrama de flujo de varias decisiones? Los saltos en un diagrama de flujo sirven para cuando tenemos más de una opción, para así continuar con el flujo. Por ejemplo, si tenemos tres opciones, dependiendo la que el usuario digite, entonces esa acción realizaré. Eso es como un switch case, más o menos. Para determinar el menor de tres números, ¿se usan los mismos pasos? Sí, se usan los mismos pasos. Excepto que en vez de utilizar el símbolo mayor que, debes utilizar menor que. O sea, verifica el video que yo subí de determinar el mayor de tres números y haz exactamente lo mismo. Pero el símbolo mayor que, cámbialo por menor que y ahí tendrás el menor de los tres números. Si los números son iguales, entonces el programa podría tirar un error, cometer un error o arrojar un resultado no deseado, ya que el programa solo recibía valores diferentes. Mi consejo es que crees una condición previa a la validación de los números para confirmar que los números sean diferentes. En caso de que son iguales, que emita un mensaje, son iguales y regrese al inicio. Bien, espero haber respondido todas las preguntas. Esto seguirá, habrá un preguntas de YouTube dos, tres, no importa. Si estás en confianza de preguntar cualquier cosa en los comentarios, cuando subo un video, si tienes duda, pregúntala. Que voy a estar subiendo preguntas de YouTube precisamente para responder esas preguntas. Quiero recomendar, por favor, que se suscriban y que visiten el canal de mi pana y amigo Saguartur. Es un dominicano que vive en México y sube muchos temas interesantes. Sus videos son buenos, así que dale para allá para mi amigo Saguartur. Y también, si te gustan también los tutoriales de informática, si quieres aprender, te recomiendo el canal de clases virtuales. Ve y suscríbete, échale un ojo. Los enlaces a los canales mencionados estarán en la descripción de este video. Y bueno, haciéndote una invitación, si no estás suscrito a este canal, suscríbete. Es un canal de matemáticas e informática de este joven dominicano, el Ieser de León de este lado. Como siempre, si te gustó el video, dale me gusta, compártelo. Siempre para mí es un placer subir videos para ustedes. Así que ya ustedes saben, nos vemos en la próxima. Miguel, me gracias. Bye, bye. Chau.